Tal vez el mar es el espejo del cielo, o tal vez el cielo es el espejo del mar. El difuso límite entre el cielo y los océanos es la temática que aborda el artista Miguel Casafont en su exposición Los espejos del cielo. Esta se encuentra en la Galería de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Buscando recuerdos, buscando dibujos en un cuaderno de bocetos, encontré este tema, entonces empecé hace dos años a volver a intentar pintar los paisajes. Lo que pasa es que fueron evolucionando de un recuerdo hasta otros que son casi que un poquitico, digamos, más inventados, ¿verdad? La exposición se compone de 11 pinturas al acrílico, 9 son de formato mediano y 2 de pequeña escala. A pesar de ser una temática tan específica, la riqueza de los cuadros es la variación cromática en paisajes que van desde escenas muy soleadas hasta océanos tormentosos. El acrílico requiere que uno pinte muy rápido y con pinceladas muy seguras. Yo lo que hago es que trabajo por medio de transparencias o veladuras. Yo pongo un color y encima le pongo otro color más transparente y así poco a poco hasta construir el color que quiero en el fondo y el color que quiero con el estado de ánimo. Miguel Casafonte es un reconocido retratista costarricense y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Los espejos del cielo estarán en la Galería de la Rectoría hasta finales del mes de noviembre. Gracias. 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 Gracias.